La presidenta del patronato del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, y el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, firmaron un convenio de colaboración entre el DIF Tamaulipas y la máxima casa de estudios en la sala de juntas de la presidencia de este organismo de asistencia social. Este acuerdo consiste en establecer las bases y mecanismos de coordinación para atender problemáticas de los grupos vulnerables de la población en acciones conjuntas como brigadas multidisciplinarias, donaciones, promoción y formación de los universitarios, prestación de servicio social, investigaciones sobre problemáticas sociales de los grupos vulnerables, promoción de cursos para capacitación y profesionalización de trabajadores, difusión de los programas de asistencia social en medios de comunicación universitarios, promoción de la integración educativa de las personas con discapacidad, entre otros. Posteriormente, acompañada por el rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, directivos alumnos de la máxima casa de estudios del estado, el representante académico hizo llegar la entrega de más de 10 mil juguetes que se recolectaron en el estado durante la campaña Universitarios con corazón de niño, realizada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuya actividad motivó una entusiasta participación de la comunidad tamaulipeca. La titular del sistema DIF estatal agradeció a los universitarios por su vocación de servir y contribuir con su apoyo para la población más necesitada de la entidad. Luego de recibir la donación de juguetes y a nombre del gobernador del estado, Egidio Torrecantú, felicitó a directivos y alumnos de la máxima casa de estudios por esta contribución de los universitarios, subrayando que los juguetes serán distribuidos a los niños de las comunidades más necesitadas de la entidad a través de los programas asistenciales de los DIF en los municipios. El rector, Enrique Etienne Pérez del Río, mencionó que los universitarios participaron con gran satisfacción en esta campaña, donde se hizo un gran esfuerzo a través de los diferentes centros educativos de la UAT en la entidad para rebasar la meta propuesta. El representante académico de la UAT refrendó la disposición de los universitarios para seguir intensificando acciones que contribuyan con el DIF Tamaulipas y el gobierno del estado en sus programas para las comunidades tamaulipecas, pues somos parte de la sociedad y sabemos que el DIF es el mejor vehículo para llegar a toda la comunidad, puntualizó.